Vamos a ver qué tal A ver Ahí el primero, se está por caer Casi llega ahí, uy, se salvó de una Se salvó de último, vale El primero, el segundo ya Ahí estaba facilita llegar, creo que intentó Hacer el segundo protip, se salvó muy bien ahí, eh Y ahí Intenta el protip, queda al borde Y, uy, vale Llegó también Este, ese protip me lo tengo Que aprender, aún no me lo sé, y eso, y eso Ok, y eso sí es tener Mucha suerte, y eso Eso también es tener Mucha suerte Y ahí porque, creo que Tuvo lag mental ahí Tuvo lag mental, bueno Bueno, a ver, necesito aprender a hacer esos Protips urgente, bro, urgente Urgente, se salvó Muy justito ahí también Bueno Y ese ninja, bro, karate kid Increíble, eh, increíble Ahí está A ver, acá yo Como